Bien, arrancamos entonces con el bloque dedicado a la salud. Vamos a hablar de la urticaria y la dermatitis para ver las diferencias. Ya lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Estamos aquí ya en los estudios con el doctor Ronnie Palomino, quien es especialista en alergia y piel. ¿Cómo está, doctor Palomino? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Coméntenos, por favor, primero la definición y la diferencia entre urticaria y dermatitis. Las dos son afecciones a la piel. La urticaria es una reacción a la piel y la dermatitis atópica también es una reacción a la piel. La urticaria viene a presentarse con reacciones de ronchas, picazón, sensación de quemazón en el cuerpo. En cambio, lo que es la dermatitis atópica viene a ser una resequedad en la piel, difiriendo de cada persona y puede presentarse algunas escoriaciones en los pliegues. En los pliegues acá, en la espalda y la rodilla. Y también puede mezclarse un poco con picazón, pero más la urticaria. Es una quemazón con ronchas. ¿Y una es más complicada que la otra? Las dos pueden ser producidas por alergias. Las dos tienen sus cursos de evolución que van aumentando en el tiempo. Hay que comprender que son cuadros que el propio sistema inmunológico lo hace como un mecanismo de defensa y van relacionadas a defender ciertos parámetros dentro del cuerpo que pueden complicar un poco. A ver, para que quede un poco más claro, la urticaria. Hablemos de eso. Picazón con ronchas. ¿Por qué se genera? ¿Por qué me pico y me sale la roncha? Es una liberación de un químico en el cuerpo que se llama histamina. Es un químico que produce una inflamación, una vasodilatación. Y con eso comienza a picar el cuerpo. La parte de dermatitis atópica ya viene a destruir más la piel. Es más destructiva. Lesiona, hace heridas, pica. Hay que usar cremas humectantes, hidratantes en todo momento. En cambio, la urticaria viene y se va. Ajá. Viene y se va cada rato. En la dermatitis se puede quedar. En el caso de la urticaria, por ejemplo, ¿hasta cuánto tiempo podemos tener una afección ahí en la zona? Bueno, en la urticaria pueden ser cuadros agudos o crónicos, dependiendo del tiempo. Siempre hay que entender que la alergia es ascendente. Hay que entender que esto se produce por una reacción exagerada, inflama demasiado. Y también hay que ver que los estímulos pueden ser por comida, por alimentos, pueden ser por medicamentos o por estrés o emociones. También. Sí, la alergia, la urticaria y la dermatitis, sí con neuroinmuno. Va amarrada al tema de disparadores emocionales. Va con la vida en la persona. O sea, uno que tiene picazón y ronchas, le pica todo el día y va aumentando. Ajá. Y la dermatitis sí puede ser característico, dermatitis atópica, por la piel seca y la parte de las heridas en los pliegues, ¿no? Que principalmente pueden ser en miembros superiores, miembros inferiores, en tronco, en la parte del cuello, la parte de adelante, ¿no? O también puede haber una dermatitis seborreica, como una grasita que sale en la piel. Eso va dependiendo del cuadro clínico que tenga el paciente. Correcto. Bien, doctor. Acá nos hacen también, en nuestras alivientes, algunas consultas. Claro que sí. Nos está señalando Patty del Agustino, por ejemplo, ella dice que cuando toma contacto con algún elemento químico, lejía, en fin, le comienza la picazón, el tema. ¿Por qué se puede dar esto? Las sustancias irritantes o los olores tienen ciertas proteínas que tienen pesos moleculares. El cuerpo es un radar. Hay que tener en cuenta que una persona que tiene alergia tiene un radar del tamaño de un edificio de 20 pisos. En vez de tenerlo a nivel del primer piso, está muy acelerado. Entonces, va a detectar todo. Y al detectar todo, le pone X y comienza a hacer reacciones como picazón, ronchas, estas escoriaciones o heridas, dependiendo. A eso se suma el tema de vida. O sea, las situaciones en la vida lo triplican o lo ponen por 4 o por 8. Correcto. Carlos de Pueblo Libre nos dice, ¿es una cuestión hereditaria o no, doctor? Un padre que tenga esta situación, ¿los hijos también lo tienen que tener necesariamente o no? Sí, usualmente un papá lo tiene 8 veces menos. Ahora, puede tener problemas también de otros tipos, de asmo de renitis, que tienen la condición atópica. ¿Qué significa eso? Prespuesto genéticamente a producir reacciones de alergia. Y puede el niño nacer con dermatitis atópica. Y por ejemplo, si un papá es alérgico y la mamá no es alérgica, ¿qué posibilidades hay que...? 50, 60%. 50, 50%. 50%, sí. Pero usualmente siempre. Y viene con el abuelo. El abuelo en 1, el papá en 4 y los nietos en 16 veces más fuertes. Ajá. O sea, eso va... Sí, va aumentando. ¿Aumentando? Aumentando. Y si es dermatitis atópica, comienza con piel, pasa a renitis y pasa a asmo. Eso se llama marcha alérgica. Es un cuadro que lo pueden encontrar en todas las redes, hay mucha información de eso, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento, doctor, para este tema? ¿Es muy complicado? ¿Es muy largo? ¿Es de por vida o cómo es? Bueno, el tratamiento clínico son antihistamínicos de primera elección, ¿no? Algún corticoide que el médico le puede recetar. Y si quieren ya atacar el origen de la alergia, se pueden desensibilizar. O sea, hacemos pruebas de alergia para encontrar el origen con una prueba cutánea de hipersensibilidad inmediata, no con alergenos. Se encuentra el origen y más el origen. En AlergoSalud podemos hacer fórmulas magistrales de tratamientos hiposensibilizantes, vacunas de alergia oral en gotas. Y se desensibiliza y mejora mucho su calidad de vida, ¿no? Casi 50, 80% de curación. ¿Y el tratamiento, digamos, en esos casos, el promedio? 6 meses, puede ser 6 meses, 18 meses o 2 años, dependiendo del cuadro, ¿no? Usualmente recurrimos que un tratamiento de vacunas sea mínimo 2 años, ¿no? Y en el caso, doctor, ¿hay edades, digamos, donde son más recurrentes en este tema? En el problema de dermatitis atópica estamos hablando desde un día de nacido hasta más o menos 11, 12 años de edad, que puede ir mutando hacia otro cuadro clínico de alergia, que ya es otro tema distinto que es renitis, ¿no? Opción A es eso. Opción B se queda con la dermatitis siempre, o se suma. O sea, hay que tener en cuenta que los cuadros de alergia son ascendentes. Y no es debilidad, es mucha energía. Son personas que tienen mucha vitalidad, muy hiperactivos. Y viene sumado un cuadro que hemos encontrado que viene con irritabilidad, enojo. Y en el tema, por ejemplo, de los alimentos que mencionaba usted, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los que causan más alergia? Bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día, 2018, se come distinto a en el año 20, en el año 40, ¿no? La comida química, preservante, saborizante, colorante, emulsionante, conservante, la comida chatarra. Cuanto más comida chatarra, más alergia. Cuanto más deporte, menos alergia. Prohibida, entonces, para los niños, todas estas cuestiones con preservantes. Pero dulces pueden ser... Pero eso es lo que más le gusta, doctor. Pueden ser dulces naturales, ¿no? Si me permites, en el 447-0033, tenemos Alergo Salud. Tenemos la página alergosalud.pe, un consultorio vía internet. Nos pueden preguntar lo que ustedes deseen y nosotros los orientamos, ¿no? Correcto, importante. En el tema, por ejemplo, de bebidas, de otras cosas también... Los envasados. Lo mismo. Los envasados, o sea... Todo debe ser natural. Un niño que tiene dermatitis, problemas en los brazos, piel seca, áspera, escamosa, fiesta infantil, variable, primera variable de recaídas. Segundo nivel, tema emocional. El bullying en los colegios afecta mucho. O sea, hablo mucho del tema emoción porque el sistema nervioso y el sistema inmunológico están conectados en algún nivel. Entonces, es importante no solo atacarlo con antihistamínicos, corticoides, sino aumentar mucho la calidad de vida del paciente. Ah, excelente. No solamente es una cuestión, digamos, física propiamente, sino también psicológica. Hay un sistema psíquico que lo puede disparar, ¿no? El primer deporte que se recomienda, se recomienda el taekwondo, que ha reemplazado a la natación, porque el cloro puede resecar un poco la piel a esa parte. Y en esos casos, por ejemplo, claro, cuando ya se tiene conocimientos que son alérgicos, en fin, hay también toda una suerte de recomendaciones para el tipo de deportes que tiene que practicar, alimentación, bebidas, todo, ¿no? Sí, deportes que tiemplen personalidad, o sea, luchar contra el miedo, porque hemos visto que mucho niño que tiene dermatitis urticaria es irritable, ansioso, nervioso, muy emocional y hay miedo en la noche. Son factores que a veces no se toman en cuenta, pero es importante que ustedes lo conozcan. Y es importante poder hacerles deportes como el taekwondo, artes marciales o algo que ellos amen hacer, ¿no? O arte. ¿Y cuáles son, digamos, las complicaciones más graves que usted ha visto en su carrera a raíz de estos temas? Bueno, hay cuadros que no se tratan y que ya vienen con heridas, ¿no? Se pueden infectar, los niños a veces en la noche, inconscientemente, o los adultos mismos, se rascan y se infectan, ¿no? En la uña hay bacterias, entonces se puede infectar. Esos son cuadros ya que hay que tratarlos ya a nivel de hospital o clínica, ¿no? También en los adultos mayores, ¿no? Por tomar muchas medicinas, hay alergia urticaria medicamentosa también, ¿no? Ronchas, picazón, ¿no? Son personas que tienen 100 años, 101 años, 98 años que tienen que tomar a veces pastillas para el corazón, lo que necesitan, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, también de estas personas que son tan sensibles, los ácaros, el polen, eso también supongo que les afectará. Los ácaros y el polvo. En el Perú hay como tres tipos de ácaros y justamente para eso, los ácaros del polvo, que es distinto a ácaros de sarna. Son cosas totalmente distintas. El ácaro es una molécula traslucia a la luz que no se ve, es como una araña microscópica que se alimenta de la piel muerta de nosotros, ¿no? Entra en el cuerpo, el cuerpo lo detecta por dermis y comienza a ser posiblemente en algunos casos urticarias o en otros casos dermatitis. Para eso hacemos la prueba de alergia, se ponen unas gotitas que son unos alergenos, encontramos y lo desensibilizamos y lo eliminamos. ¿Y eso en cualquier momento, doctor, se puede disparar? Nosotros, por ejemplo, como padres de familia, ¿a qué señales debemos estar atentos para que ya digamos, bueno, esto ya se está volviendo recurrente, tengo que llevarlo a un especialista? ¿O de arranque lo tenemos que hacer? No, buena pregunta. Cuando los síntomas de picazón, de ronchas, o de piel seca, o áspero, escamosa, se comienzan a presentar repetitivamente por más de dos meses, ya hay que ir dermatólogo, médico, para que pueda dar un diagnóstico. Y si esto se sigue repitiendo y ya aumenta la cantidad de medicamentos que está usando, ya hay que hacer un tratamiento preventivo, curativo, de calidad de vida. Y en los primeros casos, cuando se presenten en casa, digamos, ¿cómo uno debe reaccionar? ¿Qué es lo que debe hacer de inmediato cuando estamos viendo que nuestros hijos o un familiar están pasando más? Bueno, lo primero que hay que hacer, dependiendo del cuadro, esto siempre va de menos a más. Normalmente cuando hay urticaria a veces se enroncha todo el cuerpo, y si se enroncha todo el cuerpo no puede ir a su casa y quedarse en su cama durmiendo. Tiene que ir a un centro de emergencia porque ahí tienen todos los medicamentos y están todos preparados para poder atacarlo. Claro, pero si es una cosa más leve, digamos, localizada. Si es una cosa más leve, puede ser un antihistamínico, un corticoide, pero tiene que ser recetado por el médico. Correcto, siempre recurrir a la especialidad. Sí, el médico, y tratar de prevenir, ¿no? Uno no vive para estar usando medicinas en todo momento. Perfecto. Bien, doctor Palomino, muy interesante. Para ir cerrando ya el bloque, un comentario final, por favor, a las televidentes. Un comentario final, hay muchas personas que nos escriben, que nos quieren ubicar en alergosalud.pe, hay un consultorio virtual, totalmente gratuito, vía online, lo pueden escribir todas las preguntas que deseen y podemos responder. O al 447-0033, encantados de poder orientarlos, ¿no? En alergosalud. Excelente. Muy bien, doctor Palomino, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, amigos, así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud. ¡Suscríbete al canal!